Oye en Aprender la Tele, ¿te gustan los accesorios? Nosotros te enseñaremos a hacer uno muy colorido para que lo uses al bailar. Además, nos pondremos en movimiento con coreografías al ritmo de la música. Y fortaleceremos los lazos afectivos con las y los más pequeños del hogar, mediante una dinámica que estimula su oído y visión. Aquí empieza Aprender la Tele. Aprender la Tele ¡Ay, qué tristeza! ¡No, no! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ya están ahí! ¡Qué vergüenza! Lo que pasa es que ya les cuento. ¡Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprender la Tele! Este programa dedicado para ustedes, los más pequeñitos y pequeñitas de casa y sus acompañantes. Ahora sí les voy a contar. Lo que pasa es que hoy me estaba peinando y de repente sin querer me jalé el cabello así como ¡Ah! Y me di cuenta de una cara tan chistosa que estaba haciendo. Y luego me pregunté, ¿será que cada vez hago caras graciosas cuando estoy enojada, feliz, sorprendida? ¿Saben qué? Le voy a preguntar a la Profe Monse si es que ella hace todavía mueca sin darse cuenta o quizás no, o quizás sí. Le vamos a llamar a la una, a las dos, a las tres. ¡Profe Monse! ¡Más fuerte! ¡Una, dos, tres! ¡Profe Monse! ¡Hola, hola, Jessy! ¡Hola! ¿Estás feliz? Estoy feliz. Haz cara feliz. ¿Cara triste? ¿Enojada? ¿Asustada? ¡Ay, qué expresiva! ¡Que soy súper muecosa! ¡Monse! Lo que pasa es que hoy, verás, me jalé el cabello sin querer y hice una cara así como... Pero es tan ocurrida, Jessy. Oye, Monse, ¿podemos averiguar sobre este tipo de expresiones o emociones? Sí, claro que sí, porque las emociones están en nuestros gestos, pero también están en nuestro cuerpo, ¿sabías? Así que el día de hoy vamos a jugar un poco con nuestro cuerpo y expresarnos a través de él, ¿te parece? Me parece interesante. Así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy. ¡Mira, Jessy! La profe Monse me dijo que me ponga cómoda porque hoy vamos a tener una actividad sin igual. Muy bien, Vela. Te veo bastante guapa. ¡Qué linda esa ropa! Es deportiva. Seguro van a hacer algo físico. ¿Tú crees, Jessy? En realidad no lo sé, pero estoy muy contenta. Además, me dijo que les diga a todos los materiales que necesitamos para la actividad de hoy. Muy bien, Vela, se los vamos a decir. Y seguro ustedes también deben ponerse algo cómodo en casa, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Mira, Jessy, lo que necesitamos hoy es muy sencillo. Necesitamos unas cintas de colores y unas dos ligas de cabello, con esas que nos hacemos chunguitos o unos peinados. Muy bien, está bastante fácil. Vamos a ver qué vamos a hacer con la profe Monse Vela. ¡Ay, sí! Ya quiero saber para qué estoy tan cómoda. ¿Será que voy a correr las 4K? ¿Voy a hacer yoga otra vez? O no lo sé. Vamos a descubrirlo. Estamos listos para empezar con nuestra actividad. Ya tengo yo aquí mis materiales. ¿Ustedes ya los tienen listos en casa? Vamos a empezar en la construcción de nuestras cintas para nuestro baile. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra cinta por la mitad, uniendo punta con punta y la vamos a cortar. Recuerden que si aún no pueden usar bien las tijeras, pueden pedir ayuda a alguno de sus acompañantes. Tengo dos cintas. Vamos con la siguiente. Con la azul, punta con punta, tiramos y cortamos. Tengo dos colores. Vamos con un tercer color. Igual, unimos punta con punta y cortamos tres colores. Ahora voy a tomar este color de aquí que aún no tengo. Uno, punta con punta y cortamos. cuatro colores y voy a tomar un último color y nuevamente unimos punta con punta, vamos hasta el medio y cortamos. Ok. En mi caso yo tengo aquí cinco colores diferentes. Si ustedes en casa tienen más colores, pueden usarlos. Está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con estas cintas lo que vamos a hacer es pasarlas por nuestra liga de cabello o elástico o lo que tengamos en casa. Vamos a llevarlas hasta el centro y vamos a amarrar con un pequeño nudo. pero vamos a amarrar fuerte para que quede bien sujeto. Y así tenemos ya la primera. Vamos con otro color. Igual, vamos hasta la mitad y amarramos fuerte cerca del nudo anterior. Hacer nudos es muy sencillo. Solamente es cuestión de practicar. Vamos a ver este de aquí. Pasamos. Miren este tip para hacer un nudo. Una cinta sobre otra y la que va arriba es como que se da un trampolín y entra por el círculo. Y así jalamos y ya tenemos nuestro nudo. Muy sencillo. Tres colores junto a los otros. Vamos con otro color más. Tenemos una cinta encima de otra. Da un trampolín y amarramos. Y únicamente falta un color más que es este de aquí lila. Entra junto punta con punta una cinta sobre otra y la de arriba se da un trampolín y listo. Muy bien. Así tengo ya lista una de mis cintas para poder ponérmela en la mano. Ahora voy a hacer algunas más porque necesito para mí y para Jessy. Entonces vamos a seguir. Cogemos una de las ligas pasamos hasta el centro y hacemos el proceso del nudo. Recuerden uno encima de la otra cinta y la que está arriba entra por el medio de este círculo que se forma y jalo las dos cintas y listo el nudo. Vamos a ver otra más. Metemos hasta el centro una encima de otra. la de arriba entra por el medio y jalamos cerca del otro nudo apretamos muy bien. Tenemos dos colores. Vamos con otro color más. Metemos una cinta encima de otra y la que está sobre se da un trampolín y entra por el medio. y apretamos cerca de los otros nudos. Solo faltan dos colores más. Vamos con el naranja una sobre otra y la que está arriba da un trampolín y entra por el medio y jalamos las dos puntas cerca de los otros apretamos bien y un último color para terminar. Yo me voy a quedar aquí haciendo las pulseras para Jessy y para mí. Mientras tanto vamos a ver cómo le está yendo a Bella. ¡Mira, Jessy! ¡Qué bonitas nos quedaron estas cintas voladoras! ¿Sabes qué? ¡Vamos a bailar con la profe Monce! ¡Ay, no me digas, Bella! Para eso eran las cintas. ¡Guau! ¡Sí! ¡Son increíbles! Mira, con esto puedes hacer varias actividades, moverlas y bailar, por ejemplo, la macarena. ¿Sabes bailar la macarena, Jessy? Es algo así como dale a tu cuerpo alegría macarena. ¡Ay, no recuerdo bien! Mejor hazlo tú. ¡Claro que sí! Dale a tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría macarena ¡Eeeh! ¡Eeeh, macarena! Ya estamos más que listas para empezar con nuestra coreografía, con nuestro vestuario y nuestros accesorios. Así que, les vamos a enseñar unos pasos que son bastante sencillos y los vamos a seguir al ritmo de la música, pero se los vamos a enseñar ahora. Lo vamos a hacer esta vez con música clásica, pero ustedes en casa pueden también explorar con otro tipo de géneros y crear otro tipo de movimientos. Así que, les vamos a dar una pequeña basecita de lo que vamos a crear con esta música, Monse. Muy bien, empezamos. Así que, vamos a utilizar nuestras extremidades, ¿de acuerdo? Alzamos mano derecha, mano izquierda, a los lados, mano derecha, mano izquierda, para abajo, mano derecha, mano izquierda. Ese es el primer paso. Así que, recuerden muy bien esta secuencia. ¿Vamos a hacerlo más rápido? Ahora lo hacemos más rápido, ¿sí? Una, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez más. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto, vamos con el siguiente movimiento. Segundo paso. Ok, para el siguiente paso vamos a sacudir nuestras manos a la derecha. Sacudir la ropa. Izquierdo, derecho, y después vamos a golpear nuestras piernas. Ok. Muy bien, una vez más. Repetimos. Y dice, sacudo, izquierdo, derecho, y las piernas. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a juntar los dos pasos, ¿de acuerdo? ¿Listos? Uno, dos, tres. Muy bien. Y ahora después de esto vamos a hacer el último paso que es muy fácil. Un remolino con nuestras manos hacia arriba. A ver, un remolino hasta arriba y nos quedamos arriba. ¿Sí? Otra vez. Una, dos, tres, remolino arriba. Perfecto. Unimos los tres pasos. Muy bien, atentos y atentas. Y dice, un, dos, tres, pa. Remolino. Perfecto. Esa es la base de nuestra coreografía porque vamos a repetir todo esto que hicimos ahorita tres veces seguidas. ¿Ok? Pero es muy importante que escuchen la música fina en el oído que vamos a seguir con esta canción cuando nosotros partamos de esta base. ¿Sí? Pan, 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 pan. Eso. Vamos a hacer ocho rebotes. Ocho rebotes. Y ahí empezamos la coreografía. ¿Lo unimos? Hagamos el rebote para que... Ok, desde el inicio. Vamos. Hice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Arriba, arriba, al lado, al lado, bajo, bajo y sacudimos, sacudimos, sacudimos piernas, remolino. Arriba. Y lo repetiríamos... Desde arriba. Tres veces desde arriba. Arriba, arriba, lado y el resto de los movimientos. ¿Sí? Después de hacerlo tres veces, Jessy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un giro. También ustedes pueden improvisar en casa si se dejan llevar por la música, no sé, hacen un salto, algo más divertido. Más movido. Nosotros vamos a hacer algo así como arriba, abajo y giramos, cambiando de lugar. Arriba, abajo y giramos de vuelta. ¡Ah! Arriba y saltamos. ¡Pum! Así que, música maestra. ¡Gracias! 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 Muy bien. Estuvo espectacular nuestra coreografía. Esperamos que ustedes lo puedan hacer mucho mejor en casa. Nosotros también estamos practicando, ¿verdad? Así que nosotros seguimos y vamos ustedes también anímense en casa. ¡Una vez más! ¡Vamos! En una pequeña ciudad vive Sara con sus papás y su abuelita. Abuelita, abuelita, atrápame si puedes. Sara se divierte mucho jugando con su abue todos los días. Juntas hacen castillos, bosques de hadas, ciudades encantadas y naves del futuro con los juguetes de Sara y los adornos de porcelana y cristal de la abuela. Eso sí, teniendo mucho cuidado para que no se rompan. Sara ama jugar con su abue. Ya a la abue le encanta que su nieta la acompañe. Un día al despertar, Sara notó que sus papás estaban muy raros. Su mamá la vistió con un vestido negro muy elegante y le dijo, Sara, mi amor, la abuelita se fue. Sara no entendía a su mamá. ¿A dónde se fue mi abue? Hoy vamos a jugar al castillo, el dragón y la princesa. La mamá se quedó en silencio. Se le llenaron los ojos de lágrimas y abrazó con fuerza a su hija. Después, fueron a un lugar que a Sara le pareció muy aburrido y raro. Era como un parque, pero con muchas placas de piedra. A un lado había un gran hueco y cerca había una caja de madera. Aquí está tu abuelita. Ella falleció anoche. Sara preguntó enseguida. ¿Qué es falleció, papi? Mi pequeña, tu abue murió anoche. Sara tomó el rostro de su papá con las manos y le dijo muy segura. No, papi, no se murió. Eso solo pasa en las películas, no a mi abue. El papá de Sara la abrazó. ¿Cómo no se dan cuenta? Pensó Sara. No está muerta, papi. Es la hora de la siesta. Está dormidita en la casa. El papá de Sara le dio el abrazo más cálido y fuerte que haya recibido la niña en toda su vida. Sara estaba muy intrigada de ver a los adultos tan raros. Así que al regresar a casa, fue corriendo al cuarto de su abuela. Vio los adornos con los que había jugado el día anterior. La cama estaba tendida y su abue no estaba. Sara en ese momento entendió. Su corazón estaba triste, pero al fin supo que era verdad. Su abue había muerto. En ese momento llegaron sus padres y hablaron con ella. Primero estuvo muy enojada. ¿Cómo podía morirse? Pensaba Sara. Pasó muchos días muy triste sin querer jugar. Sus papás le dijeron que estaba bien estar tristes. Ellos también lo estaban. Y al final Sara entendió que ya no volvería a ver a su abue. Sara recordaría a su abuela cada vez que juegue a hacer castillos y naves del futuro. Y todas las exploradoras y aventureras valientes e inteligentes en sus juegos se llamarían como su abue. ¿Cómo están papis, mamis y acompañantes? Hoy les traemos un nuevo segmento de Papa Chat en donde vamos a hablar sobre el lenguaje y la estimulación del lenguaje con los más pequeñitos. Así que estamos con Monse para que nos cuente qué vamos a hacer. Bueno, Jessy, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Y lo que vamos a hacer es contarles un pequeño cuento a forma de canción que nos va a ayudar a estimular esta parte del lenguaje. Y también para que podamos observar muy detenidamente cómo nuestro bebé va a reaccionar frente a los movimientos de nuestras manos, frente a sensaciones que vamos a producir en su cuerpo y también frente al lenguaje. Entonces es muy importante esta parte de la observación. No se vayan a olvidar de eso. Y también recordarles a los acompañantes en casa que a pesar de que son pequeñitos y aún no pueden hablar, el hecho de que nosotros estemos hablándoles, contándoles historias, cantándoles, es una manera de estimular esta parte del lenguaje. La repetición, ¿sabes qué? Hay algo importante que me aconsejaban los pediatras, que aunque los bebés emitan soniditos como mmm, ah, mmm, ya puedes tú repetirlos para que ellos entiendan que así se va generando el lenguaje. Sí, los baluzados son sumamente importantes y el decirles que está bien, que están buscando esa forma de comunicarse repitiendo o también nosotros jugando con ellos y hablándoles, es una forma de justamente estimular para que esto se vaya dando poco a poco. Para que luego nos digan, mamá, qué bonito momento es ese. Debe ser muy lindo. Muy bien, así que vamos a empezar. A ver. Ok, esta historia es la historia de cinco monitos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestro codo, puede ser en la pancita de nuestro bebé para que pueda ver nuestros deditos, pero lo vamos a hacer muy suavemente, ¿no? Sin hacer daño, como para que él tenga esta sensación o para darle un poco de cosquillas, ¿ok? Entonces vamos a contarle. Cinco monitos sentados en un árbol molestando al señor cocodrilo y le dicen, ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Pero vino el señor cocodrilo y ¡Zum! Se comió a un monito y ahora solamente quedan cuatro. Cuatro monitos sentados en un árbol molestando al señor cocodrilo y le dicen, ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Pero vino el señor cocodrilo y ¡Zum! Ahora solamente quedan tres. Tres monitos. Tres, tres, tres. Tres monitos sentados en un árbol molestando al señor cocodrilo. ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Tres monitos sentados en un árbol molestando al señor cocodrilo. ¡Qué molestosos! ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Tres monitos sentados en un árbol molestando al señor cocodrilo y ¡Zum! ¡Zum! Solo quedó un monito. Un monito sentado en un árbol molestando al señor cocodrilo. ¡No me puedes comer! ¡No me puedes comer! Pero vino el señor cocodrilo y ¡Zum! Pero el monito más inteligente, Jessy, que hizo fue y se escondió por aquí por atrás del cuello. ¡Zum! Y de repente apareció otro monito. Es que no se lo había comido y también se escondió con el monito. ¡Wow! Y eran dos monitos y le gritaron nuevamente. ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Y el señor cocodrilo más rápido venía y ¡Zum! Pero saltaron a otra de las ramas y aparecieron dos monitos más. Ya no eran dos. Eran cuatro los que se habían escapado antes. ¡Wow! Y le volvieron a decir. ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Y el señor cocodrilo, muy enojado, más rápido fue y ¡Zum! Pero no, volvieron a escaparse y apareció otro monito más. ¡Los cinco! Y le volvieron a decir. ¡No nos puedes comer! ¡No nos puedes comer! Y el señor cocodrilo se quedó mirando y dijo. ¡Estos monitos son muy rápidos! Mejor me voy a nadar a otro lugar. Y se fue. ¡Les engañó! Estos monitos eran muy, muy veloces. Esta es una historia que es bastante divertida, que tiene estos movimientos de mano. Y con los que también podemos jugar a variar estas voces, ¿no? Hacer la voz del cocodrilo, de los monitos, que es algo que a ellos les encanta y les engancha un montón. Entonces, es muy importante que los acompañantes no tengamos miedo de explorar este tipo de juegos, de cambiar de voces, de hacer movimientos, porque estamos estimulando la parte del lenguaje. Así que sean muy expresivos, sinvergüenza. ¡Aaah! Que le come y le atrapa y todo pasa. Sigan jugando siempre con sus pequeñitos en casa. Eso va a ayudar muchísimo a que crezcan con mucha imaginación. ¡Hasta la próxima! Ahora vamos a ver un video del proyecto SAFI, con la profe Karen Santillán, que nos trae un video desde Pedro Carbo, la provincia del Guayas. Y también nos trae unos tips para aprender sobre la estimulación temprana. Así que presten atención. ¡Vamos a verlo! ¡Hola, hola niños! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Quien les habla es la miscal Santillán Veras. El día de hoy les vengo a narrar un cuento muy hermoso que se llama Combatiendo el coronavirus. Y el cuento empieza así. En un hermoso mundo donde no existía la maldad, aparece este virus llamado coronavirus, el cual él decide contagiar a los animales. Como a la hormiga, como a la hormiga, como a la hormiga, como al elefante. En vista que no pudo contagiar a los animales, decide contagiar a las personas, como a los abuelitos, a los niños. En vista que pudo contagiarlo, decide viajar por todo el mundo. Por medio de barco, carro, avión. ¿Qué pasó por esta pandemia? Tuvieron que cerrar las escuelas, niños. Tuvieron que cerrar los parques. ¿Cómo podemos combatir el coronavirus, niños? Utilizando mascarillas. Miren. Lavándonos bien las manos. Y preferible quedarnos en casa. Un consejo que les puedo dar, si es que salen de casa, usen, niños, mascarillas, alcohol, gel antibacterial. Recuerden, recuerden, niños, que si salen de casa, protéjanse. Chao, niños. Los quiero. Cuídense. Chao. Gracias, profe Karen. Qué divertido video. Así podemos aprender siempre un poco más. Continuamos con el programa. Monse, mira, ahora que hemos aprendido varios trabalenguas, yo les estaba haciendo unos calentamientos ahí a los más pequeñitos de casa. Haz conmigo, mira. A ver. Y así se nos hizo más fácil aprendernos los trabalenguas. Qué interesante. Se puede calentar así la boca para los trabalenguas, como calentamos el cuerpo también para nuestro baile del día de hoy. Ajá, estuvo muy entretenido este programa. ¿Qué más aprendimos hoy, Monse? Hoy hicimos nuestra súper coreografía y decoramos y realizamos nuestros accesorios de baile con las cintas de color. Yo me divertí un montón con esta coreografía, Jessy. Yo también, junto a Bela, junto a todas las actividades que hacemos día a día. Y también en el segmento Apapachar, hicimos esta historia de los cinco monitos. Es muy interesante siempre jugar con los pequeñitos en casa para estimularlos, para aprender, para crear más vínculos cada día junto a ellos. Y darle mucho peso a esta parte del lenguaje. no olvidarnos de que porque aún no hablan no tenemos que estimular el lenguaje. Siempre es importante comunicarnos con ellos. Monse, queremos mandar un saludo. Así es. Un saludo y una despedida a la vez. Así es. Es especial. Va con dedicatoria. Así es. Vamos a despedirnos de la pequeña de Lorena Orozco con esta canción con muchísimo cariño. No la habíamos cantado hace un tiempo, pero aquí la retomamos. Monse, solo si la canta con nosotras. Así es. ¿Sí? Y dice, un, dos, tres, sí. Adiós amigos, hasta mañana. Adiós amigos, hasta mañana. Qué lindo será verlos mañana. Nuevos juegos, nuevas enseñanzas. Adiós amigos, hasta mañana. Adiós amigos, hasta mañana. Esto fue Aprender la Tele. Aprender la Tele.